¿Qué es el calor en Chihuahua? Simplemente durante, no sé, 50, 70 vueltas seguidas de un lado y bueno, puede generar mareos, ¿no? Entonces hay que prepararnos bien físicamente, muy bien sobre todo en el cardio. En lo personal hago muchísimo box, bicicleta y bueno, estamos trabajando también un poco de fuerza, pero sobre todo la parte cardiovascular. Gracias. 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 Gracias.